En horas de la mañana de este jueves se llevó a cabo el Comité de Protección y Prevención para Amenazas a Líderes Sociales Defensores de Derechos Humanos en el Auditorio del Centro Popular Comercial. Este espacio tiene como primera medida escuchar, pero además que las instituciones rindan informes sobre la situación actual de riesgo, de amenazas para nuestros líderes y lideresas en distintos ámbitos. Hoy de manera muy especial con la presencia muy importante de nuestros líderes y lideresas en temas ambientales. El día de hoy todas las autoridades, Defensoría, Policía Nacional, Alcaldía, Gobernación, Personería de Barranca Bermeja, hemos escuchado primero los informes que han rendido dos organizaciones muy importantes en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. E igualmente hemos escuchado los informes en cuanto al trabajo y las acciones articuladas que han desplegado todas las instituciones que deben responder precisamente a la seguridad de estas personas. En este espacio se dio a conocer la ruta que deben seguir los líderes y lideresas para una atención temprana y oportuna en caso de recibir amenazas que atenten contra su integridad, además de escuchar a las instituciones sobre la situación actual de riesgo y amenazas. Mantener toda la oferta institucional que mantenemos en el crack para las víctimas, la atención, las rutas, todo el talento humano que tenemos dispuesto allí para desde luego atender de primera mano las necesidades de nuestros líderes que vienen siendo amenazados y vulnerados en sus derechos humanos. Toda la atención del señor alcalde, toda la atención del distrito para que de luego ellos sientan las garantías para poderse seguir pronunciando frente a cualquier hecho de violación de derechos humanos o que aqueje cualquier comunidad. Con los líderes, lideresas y organizaciones sociales estuvieron la gobernación de Santander, Alcaldía Distrital, Defensoría, Personería y Policía Nacional escuchando los informes acerca del trabajo articulado que han desplegado todas las instituciones que deben responder por la seguridad de estas personas.